Bienvenidos a Nutritía, esta es la segunda cápsula del curso y hoy día vamos a hablar sobre los carbohidratos. Yo soy la nutricionista Cristina Bajaña y voy a estar explicándoles un poquito más a fondo sobre este tema hoy. Y los carbohidratos pues realmente son el nutriente más importante que tenemos en la alimentación porque es de donde proviene la energía. Básicamente lo que hacen los carbohidratos es dar energía, así que una alimentación sin carbohidratos es para tenernos en el piso pues decaídos, no quiero comer, no quiero trabajar, no quiero estudiar, no tengo fuerzas. Entonces la energía es vital para todos, para adultos y mucho más para niños porque ya sabemos que los niños están en una etapa de crecimiento, están súper activos, necesitan estar concentrados en el colegio, así que es vital. Pero no cualquier carbohidrato, es un tipo de carbohidrato especial que son los carbohidratos naturales no procesados, se los llama también carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos como su nombre lo indica no son fáciles de digerir sino que toman su tiempo en la digestión. Cuando tú los consumes, que son normalmente carbohidratos altos de fibra, ya les voy a decir el listado, este tipo de carbohidratos pues te dan una energía duradera de por lo menos tres horas, te sacian mucho más, te dejan bien llenito durante por lo menos tres horas y son carbohidratos obviamente que ayudan a disminuir bastante la ansiedad. Este tipo de carbohidratos son todos los naturales altos de fibra, verde, maduro, yuca, camote, papa pero con cáscara que es la parte con fibra de la papa, hojuelas de avena, puede ser harina de maíz, arroz integral, puede ser la quinoa o todo tipo de grano cocinado, frejoles, lentejas, garbanzos, choclos, chocho, mote, puede ser haba, pueden ser alberjitas también y puede ser el maíz del canguil, pero no el canguil del cine tradicional sino un canguil hecho en casa como antes se lo hacía en la ollita a reventarlo pero sin aceite. El canguil no se revienta por acción del aceite sino por acción del calor así que no va a tener ningún problema en hacerlo en casa de la forma en la que se lo estoy indicando. Este tipo de carbohidratos son los carbohidratos buenos, los que tienen que estar a lo largo del día. ¿Cuáles son los carbohidratos que no me generan tanta saciedad, que no me dan tanta energía? Por ejemplo el arroz blanco, por ejemplo todos los productos hechos a partir de harina de trigo refinada como los panes, los panes integrales también porque son hechos en su gran mayoría de harina blanca y un pequeño porcentaje de harina integral. También las galletas, los postres, esos son básicamente, bueno y el azúcar blanca también, esos son básicamente los carbohidratos que no sacien y que no dan tanta energía. Entonces ¿cuál es la recomendación? Si usted es un arrocero azul y su hijo también, un cambio bueno que usted puede hacer es, bueno en primera instancia no se sirva cero arroz sino que el arroz combínalo con un carbohidrato que sea alto en fibra para poco a poco ir incrementando la fibra en su alimentación. En vez de que se sirva arroz blanco se sirve un moro de arroz con flejoles o un moro de arroz con garbanzos y ya tiene una opción un poco más alta en fibra que estaría en su almuerzo o en su cena. A lo largo del día, todo el día debe tener carbohidratos. Su desayuno puede tener los carbohidratos más comunes para el desayuno, un verde asado, un maduro asado, yuca o camote cocinado, puede utilizar las hojuelas de avena crudas también, junto con un yogurt, las frutas también son un tipo de carbohidratos y todas las frutas son buenas. A menos que el paciente tenga una condición muy específica como diabetes o alguna enfermedad que no pueda digerir ni metabolizar todos los carbohidratos, en este caso sí le recomendaría que tenga un poco de precaución con las frutas que son muy dulces, pero si ese no es su caso entonces puede consumir las frutas dulces con total tranquilidad. Lo que pasa es que no se puede tampoco exagerar en las porciones, no es que se va a comer cuatro guineos de una sola sentada, sino un guineo de un tamaño pues normal, que es más o menos de la palma de la mano extendida, es más que suficiente. Siempre tome en consideración de que a pesar de que sean buenos carbohidratos, uno no se puede exceder en la porción, porque el exceso de todas las cosas, incluso de las cosas buenas, es malo. Así que sírvase una porción que lo genere saciedad, que lo deje satisfecho, no repleto y quédese contento. No se puede quedar con hambre de cualquier tiempo de comida, no se puede quedar repleto, se tiene que quedar satisfecho y en el caso de los niños yo recomiendo que los carbohidratos no sean medidos o restringidos bajo una porción, sino que coman lo que los niños quieran comer en porción, pero de un buen carbohidrato. Eso sí, déjelo, que si es que tiene un poquito más de hambre que coma más, pero de un buen carbohidrato y no va a tener ningún problema. Espero que les haya sido súper útil esta información, ahora tienen que ponerla en práctica. Esto ha sido Nutritía alimentando familias, los espero en el siguiente tema, vamos a hablar sobre proteínas y grasas saludables. ¡Nadie es como tía! Calidad, variedad y economía.